Vuelvo a casa Por el camino de las nubes que me abrazan Vuelvo a casa Por el camino de las nubes que me abrazan Son las cosas que busqué Las que encontré y que nunca perderé Sentada en un avión Haciendo tripas corazón Voy volando por el cielo Encontrando mi consuelo Voy por sobre el mar De reir eso a mi hollar Vuelvo a casa Por el camino de las nubes que me abrazan Vuelvo a casa Por el camino de las nubes que me abrazan Y un arco iris de colores Me lleva a la ciudad de los troles La cordillera me saluda Me dice que ya no tenga duda Y un tibio rayo de sol Me dice que ya no habrá más dolor Voy por sobre el mar De reir eso a mi hollar De reir eso a mi hollar Vuelvo a casa Por el camino de las nubes que me abrazan Vuelvo a casa Por el camino de las nubes que me abrazan Vuelvo a casa Por el camino de las nubes que me abrazan Vuelvo a casa Por el camino de las nubes que me abrazan Por el camino de las nubes que me abrazan